La neblina está al 100% Al 1000 por 1000 Amaneció este 1 de enero del 2016 Una neblina intensa Aquí el reportero Oscar Les informa Les informa que la neblina está al 1000 por 1000 Así que no salgan de sus casas Quédense mejor a dormir No salgan hasta el otro año Hasta el otro año Está macabro esto Macabro Miren ese carro que viene ahí solito Es una nave espacial que sale de las nubes Sale de las nubes Atención, atención Este clima está para el perro Para el perro Miren las camas panorámicas Se enfocan todo Todo, 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 todo No hay ni transporte Me voy a ir caminando Hasta mi casa Miren nada más allá Apenas se alcanza a ver el letrero De la caseta Chamapa Lechería Chamapa Miren nada más Apenas se ve No se ve No se ve nada Nada Miren nada más Para allá Vigilancia La policía nunca está Menos este año No va a existir este año Policía para Para el perro Está bien cabrito Esto Cabrito La neulina Miren los coches Apenas se ven No se ve